Hola, buenas noches. Hola, vamos a ver si se oye bien. Ok. Bueno, pues buenas noches una vez más. Bienvenidos a Te Cuidamos 2.0. Hola. Veo que ya se va animando la cosa por aquí. Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a empezar esta noche con Joan Carles. Joan Carles más. Lo tenemos por aquí, creo, ya preparado en el chat. Y os voy a contar un poquito para los que andáis un poquillo perdidos. A lo mejor es la primera vez o la segunda que venís. Os recuerdo un poquito cómo lo hacemos. Pues en principio voy a empezar presentando a Joan Carles y contaros un poquito qué hace él. Muy poquito. Luego él nos contará mucho más durante un rato. Y cuando él finalice podréis hacer vuestras preguntas. Os pido que si tenéis preguntas las dejéis para el final porque si no es bastante difícil coordinar el chat. Entonces, si tenéis preguntas, pues las apuntáis por ahí y al final se las hacemos a Joan Carles. Bueno, pues como decía, vamos a hablar de la Escuela de Pacientes esta noche. Y tenemos a Joan Carles que es profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Lo cual me corrige si digo algo mal. Es director del área de ciudadanía, ética, participación y comunicación. Y trabaja en muchos proyectos. Y uno de ellos es la Escuela de Pacientes que nos contará... Hola. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis ahora? Vale, ok. Bueno, no sé por dónde me he quedado. Lo que voy a hacer es buscar a Joan Carles para que empiece ya. Hola, Joan Carles. Hola, Joan Carles. Hola, Olga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Preparado ya? ¿Preparado ya? ¿Preparado ya? Bueno, ya tenemos aquí la presentación preparada. Y si lo ves, el formato es un poco distinto a lo que habíamos hablado ayer. Tienes una flechita arriba que pone... Esta, esta, ¿no? Next. ¿La ves? Next. Sí, vale, vale. Next. ¿La ves? Para ir cambiando. Bueno, cuando tú quieras puedes empezar. Yo voy a cerrar el micro para que no haya acople, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras puedes empezar. Yo voy a cerrar el micro para que no haya acople, ¿de acuerdo? Vale. Y si necesitas algo estoy aquí. Vale. Muy bien. Hola a todos y a todas. Buenas noches. Un placer estar aquí en este TQ. Yo había planteado una sesión, primero contando un poquito, un poco qué era la Escuela de Pacientes, qué es la Escuela de Pacientes. Seguramente algunos lo conocéis, pero me gustaría un poco centrar el tema de qué es, qué hacemos, cómo lo hacemos. Y hablando de todo eso, plantear un poco qué proyectos futuros tenemos y en esa historia la estrategia colaborativa que quiero plantear, algunas de las estrategias colaborativas que quiero plantear, que un poco se han desarrollado este fin de semana, que hemos hecho un congreso de pacientes emocionante, fantástico, vamos, la gente encantada y nosotros también. Y también que hemos hecho el día previo una reunión, una jornada de escuelas de pacientes, de centros que hacen formación de pacientes de toda España, con asociaciones y sociedades científicas. Es decir, que hemos tenido unos días muy moviditos y muy bien, ¿no? Os cuento un poquito. Vamos, la estrategia colaborativa que os voy a contar, pero no va a ser el eje, va a ser el eje donde voy a llegar, pero no va a estar todo el tiempo presente. Es esta que veis, que es paciente a paciente, ¿no? Y un poco lo voy a explicar contando un poquito primero por qué nos hemos planteado hacer esta estrategia paciente a paciente y alrededor de eso os contaremos un poco un elemento que nos marca nuestro trabajo, que son las evidencias y los testimonios, cuáles son nuestros métodos de trabajo, qué hacemos en la web a nivel virtual y la estrategia 2.0, y nuestros proyectos de futuro en la cual la estrategia paciente-paciente es un elemento uno más de ellos, ¿no? No voy a decir el más importante ni mucho menos, pero vamos. Y terminaré con una cosa que este viernes pasado para mí ha sido muy bonito y que os quería también hacer partícipes. Un poco son las palabras que curan, ¿no? Porque hemos hecho una mesa en el Congreso, una mesa con poetas hablando de palabras que curan y que ha sido realmente precioso. Voy a ella. Para quien no conozcáis, ¿no? La Escuela de Pacientes es un proyecto, un proyecto de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, es un proyecto de formación de pacientes, pero entre pacientes. Y la clave es que los pacientes son formados en esta escuela y estos pacientes formados en esta escuela enseñan a otros cómo pueden vivir mejor su enfermedad. Por tanto, somos una escuela hecha por y para pacientes, es una escuela de cuidadores, de familiares, también con un papel importante los profesionales, sin duda, pero básicamente lo que queremos es que la gente haga intercambio, ¿no? Cuente lo que vive, lo que siente, lo que le ayuda, lo que le mejora, lo que le hace ser más feliz, lo que le permite estar mejor día a día, ¿no? Y en esa idea estamos trabajando. Por tanto, nuestra razón de ser son los pacientes, ¿no? Y lo que hacemos es cuando los formamos, y los formamos no solo en conocimientos, porque nos parece un elemento importante, pero no el más relevante, lo que le enseñamos a cómo ayudar a otras personas, cómo contarlo a otras personas, ¿no? Para que esas personas que reciben esa formación se sientan ayudadas de ella, ¿no? Entonces, para eso lo que nosotros queremos es que intercambien información, que intercambien experiencias, que intercambien los conocimientos, que cuenten entre unos y otros cómo viven esa enfermedad, ¿no? Y, por tanto, y aquí empieza esa idea de la colaboración, esa idea de paciente a paciente, es que para nosotros la clave de toda esta historia es la clave de tú a tú, de igual a igual, de paciente a paciente. Y me ha chocado una frase que nos contaban el otro día en la Jornada Nacional de Escuelas de Pacientes, que contaba una enfermera que se le había dicho una paciente. Y me parece un elemento para la discusión después, es decir, tú me lo enseñabas, pero ahora lo he aprendido, ¿no? Entonces, me parece un elemento muy bonito porque demuestra la importancia de la formación y la información dada por un igual, un de tú a tú, una persona que ha vivido una experiencia y, por tanto, sabe cómo se vive y cómo se pasa. Y, por tanto, ahí está la historia, ¿no? Lo reafirmo con esas palabras. Dime y olvidaré, enséñame y recordaré, y facilita mi participación y comprenderé. Y yo creo que en eso explica bastante bien lo que nosotros intentamos hacer, que la gente participe para comprender mejor, para entender mejor y para aprender más. Y en eso tenéis una imagen en la pantalla, supongo que lo veis, de la foto, es una foto del Congreso del viernes, ¿no? En la cual veis está el salón abarrotado, ¿no? Y les preguntamos a los pacientes qué queréis, por qué queréis formaros, ¿no? ¿Por qué os apetece formaros, no? Y os cuento algunas cosas de las que dijeron, ¿no? Porque me parecen, dice, los pacientes queremos formarnos porque necesitamos tener una mejor calidad de vida, porque tenemos derecho a estar bien, porque nos importante es vencer, porque soy persona, por la importancia del ayudar, la importancia de mejorar, la idea de tomarlo con optimismo, la idea de que me sienta escuchado y con eso me sienta mejor persona, con ánimo, con visión de futuro, incluso una idea de lucha conjunta a la enfermedad, ¿no? Me parece que son palabras muy bonitas de lo que explican por qué ese conjunto de pacientes piensan que su formación es importante y, por tanto, esas son sus palabras, ¿no? Dichas por ellos, escritas básicamente por ellos y ellas, ¿no? Y, de alguna forma, y a partir de ahí, yo una de las cosas que quería contaros es la importancia de, para nosotros, que son las evidencias y testimonios, ¿no? Nos parece un elemento fundamental, nos parece un elemento muy importante y, si os parece, me gustaría poneros aquí un vídeo porque explica muy bien lo que es para nosotros el tema de los testimonios. Los testimonios para nosotros son muy importantes porque nos ayudan a acercarnos, nos ayudan a vivir mejor las vivencias de los pacientes, nos ayudan a acercarnos mejor a los pacientes y tenemos algunos vídeos. Nosotros nos hemos planteado que los vídeos están basados en los testimonios de las personas que han vivido esa enfermedad, su vivencia, su testimonio, ¿no? Tenéis aquí algunas de las palabras que dicen, ¿no? Nosotros las captamos en los vídeos, pero también las captamos en los blogs, ¿no? Aquí tenéis uno que habla, una paciente que se llama Baribel, que escribe y habla de que sonríe, ¿no? Y sonríe gracias a haber recibido testimonios de otras personas, de otros pacientes que han estado cerca de ella, que le han ayudado, que le han hecho más feliz, que han permitido que, gracias a esa formación recibida, esa información cercana recibida, pues vea las cosas de otra forma, ¿no? También otra persona, también una persona con fibromialgia decía, dice, vuelvo a ver colores, ¿no? Y me parece que es un ejemplo precioso de que cuando gente ha pasado por momentos y espacios donde todo lo ve negro, el hecho de volver a ver colores es algo que da vida sin duda, ¿no? O incluso pacientes o familiares en este caso de pacientes que han fallecido, en este caso un testimonio de una persona que está en nuestra aula de cuidados paliativos, contando y recordando como un elemento que le ayudaba a sentirse mejor diciendo hace poco mientras dormías, ¿no? Cosas que solo el hecho de contarlo, de explicarlo, de decirlo a otros, es un elemento que les ayuda, cuentan todos y todas, a vivir mejor, a sentirse mejor, a, por tanto, a sentir más salud, ¿no? Que es el elemento que buscamos, ¿no? O incluso personas no solo de Andalucía, ¿no? Que tenemos muchos pacientes registrados, unos cuatro mil y pico, pero alrededor de estos dos meses últimos que hemos hecho toda Andalucía, todas las provincias y este congreso final, nos hemos enterado que no tenemos cuatro mil y pico de pacientes formados, tenemos más de quince mil pacientes formados y, por tanto, un número de gente impresionante para poder contactar con ellos. En este caso, el testimonio, como veis, es de una persona de Canadá, una persona en el blog de cáncer de mama. Por tanto, todos y todas, la red nos abre, la red nos permite que gente, que gente de diversos sitios pueda contarnos su experiencia y pueda hacer que la vivamos de esa forma tan especial, ¿no? O, en este caso, otra persona que dice ahora sé cómo vivir, ¿no? Son testimonios que me parecen muy bonitos y que yo creo que reflejan esa idea que os contaba, ¿no? Esa idea de la importancia del testimonio, de la vivencia, que es un elemento del cual partimos nosotros. Para nosotros es fundamental partir de la vivencia del testimonio, del sentirse, del sentir, de poder contar lo que uno siente, lo que uno vive, para a partir de ahí intentar conseguir avanzar. Tenía un vídeo preparado, pero luego, si no, prefiero casi seguir y luego los vemos, si no os parece. Si Olga no me dice nada en contra, ¿no? Yo decía, foros, y los foros en las ocho provincias que hemos hecho, más de ochocientas personas o el congreso de pacientes más de cuatrocientas personas, nos han acercado muchísima gente con una emoción impresionante, ¿no? Con una, contaba María Ángeles, la directora de la Escuela de Pacientes, decía que había gente que pasaba a su lado y le besaba la mano dándole las gracias, ¿no? Fijaos lo emocionante que se podía vivir un espacio de este tipo, ¿no? Por tanto, ese es el primer elemento, una idea tú a tú, una idea igual a igual, una idea paciente a paciente, trabajada desde la perspectiva del testimonio a la vivencia que hemos vivido desde gente que pudiera vivir y gente que nos ha contado día a día lo que es, ¿no? Os contamos un poquito cómo trabajamos. Nosotros combinamos tres cosas. Nosotros en la Escuela de Andalucía de Salud Pública somos gente que sabemos de didáctica, de enseñar, de intentar dar a conocer las cosas que pasan en la salud pública, la gestión sanitaria, y tal, de la mejor forma posible, ¿no? Pues esos métodos didácticos lo añadimos a la vivencia y experiencia y conocimiento adquirido por ser paciente y le añadimos la evidencia científica avalada por grupos de expertos que diseñan y actualizan los procesos asistenciales en Andalucía o los planes integrales de oncología, de diabetes, etc., ¿no? Esa mezcla de las tres cosas es una mezcla desde mi punto de vista inmejorable, ¿no? De diez. Creo que juntar esas tres cosas nos ha permitido que todos pongamos nuestro granito de arena en esta estrategia colaborativa en la cual nadie se siente excluido, sino todo el mundo puede aportar y por eso creemos que todos podemos ayudar. Nosotros trabajamos en diez temas. Asma infantil y juvenil, cáncer de mama, fibromialgia, en personas cuidadoras, en diabetes, en cuidados paliativos, en insuficiencia cardíaca, en EPOC, en diabetes tipo 1 y en cáncer de colon. Y luego tenemos en estos momentos dos aulas transversales, una de cocinar rico y sano y una de seguridad del paciente. Como veis, por tanto, trabajamos en estos doce espacios, básicamente, aunque luego os contaré la cantidad de peticiones del oyente que tenemos en estos momentos casi para llenar tres o cuatro transparencias más, aunque seguro que Olga me diría que no más transparencias porque ya tengo suficientes. Algunos datos más para que sepáis. 500 pacientes formados como expertos y profesores. De estos 500, ya más de 100 ya han dado clases, han dado clases, han hecho formación a otros. Cerca de 4.500, os decía, ya digo, pero realmente hemos llegado a muchos más, diría yo, a 15.000, como os decía antes. Tenemos 10 temas más los dos transversales y tenemos 60 aulas de la Escuela de Pacientes en toda Andalucía. Un elemento que me parece muy importante y es que se han realizado, hay más de 120 unidades clínicas, tanto de hospitales como de atención primaria, que trabajan con nosotros, que han hecho actividades de la Escuela de Pacientes, que han hecho talleres, que están interesados, que están metidos con nosotros, que nos dan ideas, que nos dan ayuda, que hacen cosas con pacientes. Y ya digo, 144 talleres distribuidos por toda Andalucía. En tres años que tenemos de vida, pero básicamente dos años que estamos haciendo formación, porque el primer año casi fue poner en marcha esta movida, contactar con asociaciones, hacer materiales, que fue el primer arranque de la historia. Y estas guías, me parece importante que sepáis cómo las hacemos. Ya digo, nosotros trabajamos con materiales escritos y audiovisuales. Y los materiales escritos, por ejemplo, que aquí tenéis en la imagen algunas de las guías, lo que hacemos es que cogemos un texto que han revisado profesionales expertos. Esto, lo que hacemos es que personas de nuestro equipo lo que hacen es adaptarlo al lenguaje ciudadano. El equipo de pacientes tiene un equipo con periodistas, con psicólogas, con sociólogas, con enfermeras, médicos. Tenemos un equipo muy amplio, muy diverso, y que se encarga de adaptar al lenguaje ciudadano. Este lenguaje ciudadano, cuando lo tenemos tal, lo pasamos a pacientes para que analicen si comprenden el texto, si se ven que esto les llega, si sienten que esa información es cercana para ellos y ellas. Y una vez revisada esa información por parte de nuestro equipo, lo que hacen es, lo ven los profesionales expertos del sistema sanitario y con eso cerramos la guía y la ponemos, la editamos y la ponemos en circulación. También tenemos una videoteca. En estos momentos más de 30 vídeos, pero tenemos la idea de que hay que aumentar mucho más porque el elemento videoteca nos parece un elemento fundamental. Tenemos un canal en YouTube, ya os contaré, pero en estos momentos la videoteca es un elemento fundamental. Por ejemplo, en este que tenéis, el antidiabetes, hay un vídeo sobre información general de diabetes, hay un vídeo sobre control del pie diabético y otro sobre ejercicio físico y diabetes. En muchos otros hay, otro de los elementos que nos encantan son los vídeos sobre testimonios, sobre vivencias, porque oyendo las vivencias, que hacemos un casting antes, no cualquiera puede entrar, pero vamos, a partir de esas vivencias la gente aprende. Yo he aprendido muchísimo viendo y oyendo lo que nos cuentan pacientes que han vivido su enfermedad. El tercer espacio que os quería contar, ya hemos visto los testimonios, hemos visto todo el tema de cómo trabajamos, la tercera de las cosas es nuestra web. Nuestra web contiene vídeos, las guías informativas, enlaces de interés, los cursos y talleres que están haciendo, las noticias sobre temas de enfermedades crónicas que trabajamos, el acceso directo a las redes sociales y luego información sobre asociaciones. Creemos que tenemos que mejorar mucho y estamos en ello, pero esto es lo que tenemos ahora con un espacio, además, con aulas virtuales. Tenemos aulas virtuales en cada aula. Aulas virtuales en estos momentos solo para los formadores de la escuela de pacientes. Los formadores pueden entrar ahí, tienen las presentaciones, tienen los materiales, tienen cómo diseñar objetivos, tienen elementos que les permitan dar una mejor clase y, por tanto, esa aula virtual está diseñada en estos momentos para eso. Pero no nos paramos aquí, naturalmente. Yo os contaré sobre nuestra plataforma online, de formación online virtual que tenemos previsto montar este año. De todas formas, pensábamos que teníamos que avanzar en esas aulas virtuales y a lo que hacíamos hasta en el primer año hacíamos un tipo de formación en este tal y este año hemos, hay gente de nuestro equipo que ha tenido una formación en Stanford, hemos trabajado con la Keylori que, por cierto, el lunes está Keylori que es la responsable del proyecto Paciente Experto de la Universidad de Stanford, el más conocido de todos, que el lunes, por cierto, está en la escuela trabajando con nosotros, pues nos ha permitido discutiendo con ella y discutiendo todo el equipo y la experiencia de un año de trabajo que debíamos mejorar en el contenido de la formación y también en avanzar incluso en elementos que permitan el intercambio de la información de la gente, ¿no? Y, por ejemplo, hemos hecho una estrategia nueva con cáncer de mama, insuficiencia cardíaca y diabetes, fibromialza la vamos a empezar ese mes que viene, en la cual tenemos espacios para que los pacientes intercambien, como hacer foros entre pacientes formadores en este caso, pero foros entre pacientes en la cual discuten, debaten, plantean nuevas herramientas, sugieren cosas que les pueda ayudar uno a otro y creo que es un elemento que probablemente potenciaremos y no solo entre profesionales, sino probablemente nos avanzaremos a otras historias entre pacientes. Otro elemento, sin duda, y más un día como hoy, es nuestra historia del 2.0, ¿no? Nosotros hemos planteado, tenemos en este momento una cuenta de Twitter con bastante actividad y que creemos que está avanzando muy bien, una página en Facebook, un canal en YouTube y tenemos una de las cosas que nos gusta más, de las cuales nos sentimos más orgullosos y es que tenemos en concreto siete blogs más uno que hemos hecho del Congreso de Pacientes durante estas semanas que ahora también está abierto aún, ¿no? Y alguno más vamos a abrir pronto, ¿no? Porque tenemos grandes peticiones, ¿no? En esta historia de los blogs os ya os he enseñado en la primera parte cuando os contaba esa primera idea de la estrategia colaborativa paciente a paciente os enseñaba alguno de los consejos que daban algunos de nuestras personas que entran en los blogs. Pero para que veáis, tenemos un blog de fibromialgia, ¿no? Este, un blog de cáncer de mama con una cantidad de gente que participa en él impresionante. Un blog que os recomiendo de cuidados paliativos donde es alucinante las palabras que dicen y cuentan los familiares de pacientes, ¿no? Uno que hicimos alrededor de un grupo de pacientes que se fueron a hacer el Camino de Santiago que montamos uno que se llama Corazones en Camino y que ahora es un espacio para pacientes con insuficiencia cardíaca y también otros pacientes que reciben anticoagulantes. Y también dos que no tenemos aula pero que nos han parecido que teníamos muchas peticiones, ya os decía antes que teníamos muchas peticiones del oyente, uno de celiaquía y uno de artritis. Y por último, uno de los cuales también nos gusta muchísimo, creo que tenemos muy activo y que creo que da muchos consejos muy interesantes, recetas, etcétera, que es el de Cocinar Rico y Sano. Tenemos tareas de Cocinar Rico y Sano pero también tenemos blog con recetas de Cocinar Rico y Sano. Con todo eso, lo que queremos es que la gente nos envíe cosas, ¿no? Y aquí tenéis el correo electrónico para quien quiera, quien conozca gente, quien le apetezca escribir, no solo como paciente, a veces como profesional que ha tenido una experiencia, ¿no? Y es, escribe tu testimonio en el correo es escueladepacientes, todo junto, punto sspa, arroba, junta de andalucía, punto es. Y ahí podéis enviar testimonios de gente que conozcáis, de gente que le apetezca escribir, de gente que, ya veréis que solo contándolo se ayuda y porque las palabras curan, como decíamos el viernes, ¿no? Os cuento algo más y ya me voy hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos previsto? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos previsto? Y si tenemos algún poquito de tiempo al final os pongo algún vídeo. Tenemos previsto por una parte más aulas. Unas con temas a nivel transversal, ¿no? Una de ejercicio físico, tenemos cosas de ejercicio físico para diabéticos y para fibromialgia, pero vamos a abrir algo más de ejercicio físico. Hemos hecho un taller de ejercicio físico en el Congreso y tenemos muchas peticiones. También las queremos ligar con un proyecto muy bonito que tiene la Consejería de Salud que es por un millón de pasos, porque eso también nos ligaría y nos ayudaría a crecer y a ser más grandes. Otra de las peticiones más importantes que tenemos a nivel transversal es el tema de la sexualidad. Muchos pacientes, cáncer de mama, fibromialgia, insuficiencia cardíaca, diabetes, nos piden consejos de sexualidad. Nos ha salido mucho en los foros provinciales donde hemos recogido peticiones y ahí queremos trabajar mucho. El tema de alimentación. Hemos hecho en este Congreso tres talleres de alimentación, dos de cocinar y uno de alimentación y cáncer y le vamos a dar un empujo muy importante. Y queremos potenciar la deseguridad del paciente porque, como sabéis, desde la Escuela Andalucía de Salud Pública, gestionamos, yo estoy ahí metido, la red ciudadana de formadores en seguridad del paciente y todo lo que trabajamos ahí vamos a intentar también que se aglutinen en el aula de seguridad del paciente que hasta ahora está un poquito más tranquilita, diríamos. Luego tenemos muchas aulas ligadas a enfermedades crónicas pedidas. Tenemos todo un aula ligados al Zeyner, tenemos petición de esclerosis múltiple, tenemos petición de pacientes dializados, de TDAH, de SIDA, de drogodependientes, tenemos, por tanto, una cantidad de peticiones que supera la lista de las cosas que podemos. Pero vamos, también pensamos que tenemos que hacer algo diferente a lo que hacemos. Hasta ahora tenemos aulas por enfermedades pero la realidad es que no nos parece que sería el elemento mejor. Y entonces vamos a hacer alguna aula ligada a pacientes pluripatológicos, un paciente diabético en muchos casos es un paciente también con problemas de corazón y por tanto tenemos que ligar cosas de este tipo para que no tengan que ir a cada sitio a llamar a su puerta. También queremos hacer cosas con educación, esa idea de colaboración con maestros nos interesa y con padres y madres. Segunda cosa de futuro y aquí os enseño la estrategia que os pido ayuda, colaboración la estamos cerrando y diseñar es una estrategia que se llama paciente a paciente esta es la imagen que ha diseñado Manuela López que es nuestra jefa de todo el tema audiovisual de la escuela de pacientes y esta imagen paciente a paciente es la que queremos ya tenemos creado un blog queremos que nos envíes testimonios tenemos ya recogidas cosas que vamos a lanzar ya pero que nos gustaría que nos ayudara a que esa idea paciente a paciente ya decía tú a tú usuario a usuario paciente a paciente igual a igual que decimos una estrategia fantástica de éxito seguro es la que queremos potenciar y ayudar ¿no? Y os cuento algunas cosas que decían los pacientes ¿no? del otro día del congreso algunas decían la formación entre iguales me aporta suma de sinergias y red de apoyos saber que no estamos solos creación de lazos entre nosotros conocimientos para llevar mi vida lo más feliz posible experiencias mejorar nuestra formación para poder ayudar a los nuestros saber que estamos unidos a los compañeros la sensación de saber que en nuestra lucha contamos con iguales nuestro apoyo moral y afectivo o saber que no estamos solos que sirvo para algo y eso va a ser casi seguro ya os cuento el primer post o uno de los primeros post de este nuevo blog y con lío al blog todo lo que vamos a hacer de paciente a paciente en la cual yo os vuelvo a decir que os necesitamos ¿no? esta es un poco la primera imagen del blog pero aún no está diseñado no hay nada escrito porque no hemos querido hasta que después de esta de contároslo a vosotros también alguna cosa más vamos a hacer cosas de 20 una tal asma, diabetes por lo tanto trabajamos con niños y adolescentes y también el cocinar rico y sano hacemos talleres con niños diabéticos y por tanto ligar eso con consejos que tenemos de sexualidad tabaco, alcohol otras drogas ejercicio físico y alimentación nos parece que podría ayudar vamos a lanzar un boletín digital para contactar para que la estrategia de colaboración entre pacientes sea más fácil que sea interactivo con entrevistas en vídeo con resumen de cada mes con consejos también chats con profesionales relacionados con las enfermedades en las que estamos trabajando eso va a ser otras cosas que vamos a hacer probablemente más blogs ligados a enfermedades pero queremos asegurar muy bien la continuidad no queremos hacer hacer blogs por hacer blogs aunque tenemos muchas peticiones ni mejorar la gestión para fusilar la interacción probablemente si no pediremos consejo a Rosa algún videoblog sé que no está hoy porque está de guardia pero trabajar más que haya más testimonios y probablemente queremos hacer algún blog sobre habilidades de comunicación y emocionales porque nos parece que esto puede ayudar muy mucho a la gente en este congreso hemos hecho talleres de autoestima talleres de musicoterapia risoterapia que yo creo que muchos pacientes les han sido muy útiles según nos han contado nos estamos planteando también si podíamos utilizar todo el tema nuestros vídeos para hacer una escuela de pacientes TV estamos analizándolo no digo si lo vamos a sacar o no pero estamos analizando y como os decía una plataforma virtual con aula virtual una plataforma online para hacer formación online ahora tenemos hemos puesto cosas de formación online que tenemos pero incipientes pero tenemos que avanzar y queremos este año presentar esta plataforma virtual más vídeos en eso sí que vamos a tener vamos a incrementar de muchísimo los vídeos estamos grabando muchas cosas nuevas tenemos también otro elemento que es digitalizar las guías hay gente las guías en papel son más caras si las digitalizamos para que alguien para los podíamos hacer más fácil también hacer guías en formato DVD para que la gente las pueda ver alguien me las cuenta en un DVD y también queremos hacer libros digitales y ebooks ligados sobre todo al aula al blog y al aula cocinar rico y sano y a los testimonios de los seis blogs incluso alguno del congreso de pacientes por último ya casi termino queremos hacer un blog de blogs de testimonios de pacientes nos interesa mucho el tema de los testimonios como os he dicho y no solo los nuestros sino blog de blogs a nivel en castellano pero también en otros idiomas que nos parezca interesante utilizar y por último formación en redes sociales y salud 2.0 a pacientes ya hemos hecho dos talleres llevamos hechos ya hemos hecho alguna formación en todos los talleres pero creemos que ahí nos va un elemento importante para trabajar por último os decía que el jueves hicimos una jornada sobre una jornada de instituciones sobre temas de formación de pacientes Forum Clinic que he visto que estaba por aquí Inma Grau la Universidad de Pacientes el programa del paciente activo del País Vasco el paciente experto de Cataluña la Escuela de Salud y Cuidados de Castilla y La Mancha que aunque al final no estuviera en Rodrigo pero con el corazón estaba la Escuela de Salud y Ciudadanía de Galicia y la Red Ciudadana de Formadores y Seguridad del Paciente junto a asociaciones que hacen formación y sociedades científicas que hacen cosas dirigidas a pacientes y estamos terminando de preparar la declaración de Granada sobre formación de pacientes con esa idea pero refuerzo paciente a paciente pacientes a paciente paciente a paciente nos parece un elemento fundamental también queremos montar una segunda cosa de colaboración entre de hacer red y colaboración y es crear una red de escuelas y centros de formación de pacientes que nos parece un elemento muy importante y yo creo que la Rubén del Jueves empezó a gestarse eso y ya con eso cierro sin duda y me gustaría terminar con una cosa que a mí me ha encantado y es moderé una mesa que se llama Palabras que curan con tres poetas Fernando Valverde que es también periodista del periodo El País y periodista y escritor director del Festival Internacional de Poesía de Granada Javier Bozalongo que es escritor y poeta y con Luis García Montero probablemente el más conocido con una mesa que titulamos Palabras que curan y de ahí salen algunas cosas muy bonitas aquí tenéis la que dice la que dijo Luis García Montero que es esta que para él su clave era la palabra más bonita para él era cuidado y la relacionaba con un hilo que decía que llamaba amor vida dignidad y le parecía una línea como un hilo que le parecía fundamental le gustaba mucho la palabra cuidado y la reivindicaba con una palabra que cura y el resto dijeron palabras como esperanza risa o ilusión o como decía palabra Ángel González el poeta decía a veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre la flor y la recublen de colores nuevos que es lo que queremos nosotros que se recubran de colores nuevos y a los pacientes les preguntamos sobre palabras y decían palabras como superación esperanza futuro cariño ánimo escucha confianza amistad fuerza empatía vencer palabras que por parte de los pacientes son algunas solo palabras que curan palabras elegidas como decía Ángel González entre otras muchas las empaño con mi alento y la lanzo pájara o piedra eso nos parece un elemento bonito y ligado a todo eso terminaría con una palabra que dijo Luis García Montero que a las palabras hay que ponerles cara y rostro hay que ponerles nombre a veces lo impersonal de nuestro sistema hace que no le pongamos nombre y es fundamental para él que a todo eso le pongamos nombre y nada todo eso de estrategia colaborativa paciente a paciente que me gustaría que nos ayudará son tiempos para hacer las cosas de otra forma y eso era un poco todo lo que os quería contar tengo algún vídeo preparado pero ya no sé si nos da tiempo que nos da tiempo que nos da tiempo que nos da tiempo